El pasado martes 6 se realizó la ceremonia de instalación del nuevo Consejo Municipal de San Joaquín, evento que reunió a más de 500 personas en el Centro Cultural de la Comuna. La ceremonia fue encabezada por el secretario municipal Eric Leighton, quien actuó como ministro de fe tomando su juramento al reelecto alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, y a los ocho concejales integrantes del nuevo Honorable Consejo Municipal. Después de firmar el acta de proclamación y de escuchar los juramentos y promesas de los concejales electos, se realizó la primera sesión del Honorable Consejo para el periodo 2016-2020. Vamos a seguir con la misma rutina de entregar todo el día a los ciudadanos de San Joaquín que sepan que está la confianza para ustedes. Sin duda que en esta hora que estoy saludando este nuevo periodo, estamos haciendo también el recuento de cuántas cosas hicimos en estos cuatro años y cuántas más vamos a hacer en los próximos cuatro años. Solamente decir que eso depende de los sueños colectivos que estamos forjando juntos. Y vamos a seguir apoyando a los adultos mayores, a los jóvenes, a los clubes deportivos, en estos cuatro años que se aproximan y hacer las cosas bien, hacer la pega bien. Gracias a mi familia, a mi señora que está acá, a mis hijos, a mi hermano y a todos los que me apoyaron. Esos dirigentes y dirigentes y vecinos que todavía creen en uno. Seguiremos trabajando, seguiremos luchando. A vuestra vocación social y de servicio se suma la mía para desde esta posición como concejal colaborar y liderar los cambios necesarios. San Joaquín ha cambiado mucho, pero ahora nos toca preocuparnos más de las personas. Así que el trabajo que los invito a todas y a todos es a construir un mejor San Joaquín. La comunidad sigue creciendo, sigue necesitando y sigue teniendo una concejala comprometida con la gestión y con el cariño y el apego y el cariño que siempre le he entregado en esa oficina y va a seguir siendo así hasta que sea necesario. Sepan ustedes que las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas para recibir sus inquietudes y buscar prontas soluciones. Y no me cabe la menor duda que junto a las autoridades electas para esta gestión haremos un San Joaquín, un lugar mejor para vivir. El alcalde Sergio Echeverría expresó su deseo de seguir trabajando duro por el bien de todos los vecinos de la comuna, en especial de los más vulnerables, los niños y los adultos mayores. Además de agradecer a todos los que trabajan día a día para hacer la comuna un lugar mejor para vivir. Al iniciar este nuevo mandato les pido a todas las autoridades, dirigentes y funcionarios que demos lo mejor de nosotros para construir la comuna que las familias y vecinos de San Joaquín se merecen. Como me dijo mi padre que acaba de cumplir 90 años, estamos aquí para servir a la comuna y honrar nuestras tradiciones. Gracias por el alto honor de ser nuevamente el alcalde de mi comuna. ¡Viva Chile! ¡Viva San Joaquín! ¡Muchas gracias a todos! Con este nuevo honorable Consejo Municipal, esperamos que San Joaquín siga creciendo y mejorando, manteniendo el cariño de sus vecinos y el buen trabajo de su gente. ¡Gracias! 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 Gracias.